creo que muchos ya hemos escuchado la historia de juana barraza samperio conocida como la mata viejitas una deportista de lucha libre que fue una asesina serial mexicana en sus terribles crímenes asesinó de 42 a 48 mujeres mayores y en resumidas cuentas fue condenada a 759 años de prisión pero todo parece indicar que la historia tomó un giro parecido en rusia con un hombre de 38 años llamado radik tagirov es señalado como uno de los asesinos en serie más peligrosa de la historia de rusia reciente y fue apodado como el maniático de volga a que fácilmente se le puede comparar como el mata viejitas ruso por unas obvias razones y es que entre el 2011 y el 2012 dejó una estela de por lo menos 32 muertes y unas 26 confirmadas hasta la fecha todas las mujeres eran ancianas la mayoría entre unas edades de 75 a 90 años de acuerdo con el comité de investigación de rusia radik tagirov un cerrajero de 38 años con una novia y dos niños pequeños esto según este comité que es una organización parecida al fbi el sospechoso había confesado ser el autor de estos asesinatos pero al presentarse su captura ya había sido identificado gracias a más de 10 mil pruebas genéticas recolectadas en diferentes escenas de los crímenes muestras de adn y huellas de zapatos fueron contrastadas para construir el caso a su alrededor el sospechoso solamente tenía un antecedente en el pasado una condena por robo que data desde el 2009 los crímenes permanecían sin esclarecerse durante mucho tiempo pero la investigación no se sabe la búsqueda continuaba dijo la portavoz del comité de instrucción sventlana pretengo también solía robar a sus víctimas pero en algunos casos dejaba todo intacto aunque hubieron objetos de valor era meticuloso usaba guantes para no dejar huellas y esterilizaba las escenas de los crímenes las autoridades lograron establecer parte del modus operandi de tagirov quien solía infiltrarse en los apartamentos de mujeres mayores que vivían solas haciéndose pasar por electricista fontanero o trabajador de compañías de servicios públicos también las encontraba en el mercado ahí ofrecía ayudarlas con las bolsas y las acompañaba a sus respectivas casas donde las estrangulaba con sus propias manos el cable de una plancha o las asfixiaba con una almohada según las citas recogidas por la agencia estatal tas radic tagirov dijo el modo de matarlas era tranquilo y rápido me pareció indoloro tagirov declaró que durante el tiempo de los asesinatos estaba desempleado y empobrecido y necesitaba dinero quería comer dijo a los investigadores aproveché la oportunidad por dinero fácil tagirov también dijo que sus crímenes ocurrieron espontáneamente y que identificaba sus víctimas por casualidad en los supermercados y las seguía a casa eligió el estrangulamiento dijo porque era tranquilo indoloro y rápido para ellas yo sólo la sostenía hasta que se durmieran su estela de muerte se extiende por varias ciudades rusas como kazan samara tolyati y shex ufa y unas siete más todas ubicadas en las regiones situadas a lo largo del río volga el más largo de europa un poco del recurrido y la tecnología del terror por radic tagirov sería la siguiente los primeros nuevos asesinatos tuvieron lugar en kazan una de las víctimas sobrevivió pero siendo ciega no pudo describir a su atacante asesinatos similares tuvieron lugar en estas ciudades para el primero de agosto de 2012 hubo 18 asesinatos entre el 25 y 17 de septiembre de 2012 los últimos tres asesinatos fueron cometidos en ufa y se cree que el número total de asesinatos fue de 32 ya que todavía no se ha establecido el número total de sus víctimas y se cree que podría ser responsable de algunos homicidios cometidos en la ciudad rusa de urales que ocurrieron entre el 2011 y 2012 el tiempo que estuvo activo entre el 2003 y 2017 la sede sangre de tagirov pareció calmarse pero una ola de asesinatos en 2017 volvieron a despertar el temor del público ante el resurgimiento del maniaco de volga como fue conocido por todos estos años desde el 2019 hay una recompensa por más de 40 mil dólares quien diera información que condujera a su arresto de confirmarse todas estas sospechas de asesinato tagirov este infame criminal estaría en la lista de los 10 asesinos en serie más terribles de la historia rusa contando incluso los ocurridos durante la unión soviética según el artículo publicado el diciembre de 2020 de la doctora en psicología clínico forense e investigadora privada johnny y johnson que ha realizado trabajos criminales y civiles desde 1991 hace un análisis del perfil psicológico de este sujeto y deduce que las palabras de tagirov nos pintan una imagen bastante ordenada aquí hay un delincuente no violento que estaba pasando por un momento difícil eligió a las víctimas que estaban cerca del final de sus vidas quiero decir cuánto tiempo va a vivir una mujer de 90 años vivía sola qué calidad de vida tenía realmente haciendo una búsqueda en cualquier tienda sin que nadie la ayudara y nadie en casa la estaba esperando cuando regrese y no era un buen tipo para que eligiera una manera tan indolora en que murieran excepto que hay algunos agujeros muy evidentes en el cuento de tagirov necesitas dinero podría ser una explicación racional para el robo pero y el asesinato no es como si tuviera una relación con cualquiera de sus víctimas o se convertiría en un probable sospechoso si les robara la única mujer que sobrevivió a su ataque tiene una visión tan pobre que no podía proporcionar ningún tipo de descripción cuánto tenía que temer de testimonios de testigos oculares además en varios apartamentos de las víctimas los objetos de valor incluidos cientos de rubros quedaron intactos y a la vista los investigadores llegaron rápidamente a la conclusión de que robar algunas de sus víctimas podría haber sido una ventaja para él pero no parecía ser el motivo principal curiosamente los expertos en salud mental estuvieron de acuerdo ya que en 2017 un perfil psicológico fue creado el objetivo era liberarlo a los medios de comunicación junto con imágenes fotográficas recuperadas de cámaras de seguridad de uno de los edificios de apartamento en que se creía que era del asesino según este perfil era probable que radiktagirov hubiera crecido en un hogar y familia disfuncional fue creado por una buena soltera con la que desarrolló una relación complicada tal vez conflictiva y su elección de víctimas probablemente es un intento subconsciente de arremeter contra las mujeres mayores en general y tal vez subconscientemente su abuela en particular en cuanto a la supuesta espontaneidad de los crímenes de tagirov no creo que haya muchos jóvenes que independientemente de la temporada lleven consigo un par de guantes a la tienda de comestibles por si algo se presenta tagirov no sólo llevaba guantes para cada uno de sus crímenes sino que también pasó una cantidad significativa de tiempo limpiando de manera cuidadosa el suelo para despejar el olor y que los perros policías no pudieran rastrear nada los investigadores también se enteraron de que algunas de las supuestas víctimas de oportunidades habían sido identificadas días antes por un joven que se presentaba a varios residentes del edificio de apartamentos como un empleado de una empresa de servicios públicos o trabajador social aprendió dónde vivían las mujeres mayores vulnerables para poder atacarlas más tarde y luego tenemos la descripción de tagirov de su método de ejecución indoloro que fue la estrangulación el poder de controlar el próximo aliento de una víctima hace que la estrangulación sea una opción común para los abusadores es rápida 10 segundos o menos para perder el conocimiento y se requiere menos fuerza de la que se podría pensar por lo general la muerte ocurre en menos de 5 minutos pero no hay que equivocarse al decir rápido y sin dolor los estudios científicos muestran que el estrangulamiento es doloroso el 98 por ciento de las veces el dolor provocado por la atención alrededor de la garganta es sólo el comienzo a medida de que se corta el oxígeno las señales de alarma se envían al cerebro y como la amígdala se pone en marcha muchas víctimas experimentan un ataque de pánico extremadamente aterrador a medida de que el instinto de supervivencia entre en acción muchas víctimas golpean violentamente en un intento desesperado de escapar con frecuencia se lastiman en el proceso y no creo que ninguna de las víctimas de tagirov haya experimentado un ataque indoloro o que su muerte fuera como si se durmiera y en una posible conclusión sobre el perfil de este oscuro personaje hay varios precedentes de competencia en lo que sabemos hasta ahora sobre el maniaco de volga es algo que los psicólogos forenses aprendemos desde el primer día nunca aceptes lo que un perpetrador te dice desde un principio de su historia siempre debe compararse con lo que la evidencia nos está diciendo y cuando uno entra en conflicto con las evidencias y de lo que está testificando ese es el camino la historia de un asesino en serie rara vez es una línea recta y marcada de sus crímenes la noción de que un asesino ataca mujeres jóvenes está matando simbólicamente a su madre hace una buena historia pero rara vez es verdad las víctimas son más a menudo elegidos por su disponibilidad y vulnerabilidad que para cumplir con alguna fantasía aunque no sabemos mucho de los antecedentes de tagirov por el momento en una entrevista con un vecino de la infancia sugiere que fue criado por una familia tradicional perfectamente normal incluyendo padres biológicos una abuela y una hermana desde su perspectiva y entendimiento del vecino lo único inusual de la familia de tagirov era él pues resultó ser un asesino en serie mientras que la elaboración de perfiles criminales pueden ser útiles para reducir un grupo de sospechosos usar uno para identificar a un sospechoso se corre el riesgo de enviar a los investigadores a una cacería de brujas sin pruebas sólidas claramente los antecedentes de tagirov y el perfil criminal son muy complicados y finalmente la historia que usa un asesino en serie para explicar sus crímenes puede ser útil para ayudar a entender las mentiras que se dice a sí mismo racionalizar sus propios crímenes engañar a los demás y esconderse a simple vista rara vez es la verdad no cabe duda que radek tagirov ya pasó la historia como un oscuro y siniestro personaje si bien las investigaciones supongo que todavía se están formando pues hay que tener en cuenta que fue apenas el año pasado en diciembre del 2020 que por fin se pudo capturar a este sujeto y es muy posible que pase mucho tiempo para que se pueda presentar un juicio en el que se refunde la cárcel a este monstruo y dado lo escandaloso que es este tema cualquier noticia que salga sobre esto es muy posible que nos enteremos yo por mi parte voy a estar al pendiente de las noticias y de todo lo que se publique sobre este asesino y ya las investigaciones futuras van a revelar qué más hizo este monstruo incluso nos puede dar una sorpresa de que se le encontraron más cosas pero eso ya con el tiempo lo sabremos espero me regales tu poderoso like ya que eso me anima a buscar más temas sobre estos casos oscuros y feos temas de terror a historias paranormales y recuerda que si tienes alguna historia que quieras contar me la puedes mandar por mi página de facebook que te la dejo abajo en la descripción y un último aviso es que si te gusta dibujar cosas grotescas no olvides suscribirte a mi canal de dibujo en donde estaré subiendo toda la porquería que imagine ya que si te gusta la ilustración o cualquier tema gráfico quizás eso te puede ayudar a inspirarte a que también dibujes tus propias deformaciones hasta la próxima